Mi nombre es Elena Tapia, vengo del Comité 25 de Noviembre. El Comité 25 de Noviembre fue conformado durante el movimiento del 2006 por la represión que sufrió el Estado de Oaxaca. Por esa razón se hizo un llamado a través del pintor Francisco Toledo para que se conformara este comité el 25 de Noviembre y actualmente estamos trabajando sobre la cuestión de derechos humanos y el área jurídica. Y la razón por la que estamos aquí es para compartir nuestras experiencias, la lucha que hemos entendido en Oaxaca, tanto en la cuestión legal y cómo poder avanzar, cómo podemos apoyar, en este caso compartir las experiencias que hemos tenido en el proceso que se dio de las premios colegios de la nación, y compartir lo poco, aunque no se puede avanzar mucho, no podemos exigir justicia, porque aún nosotros en el Estado de Oaxaca tenemos un dictamen de la Suprema, pero no haya castigo, no haya una sanción en contra de estas personas que son responsables de las graves violaciones de los derechos humanos. seguimos en un estado de impunidad, y por esa razón estamos aquí, porque compartimos esa idea de que estamos en un estado de impunidad, y por esa razón estamos aquí para formar esfuerzos, buscar la forma de organizarnos y seguir difundiendo nuestra lucha. Gracias.